Música Hay algo que yo creo que no solamente yo tengo en común con él, sino que muchos que le hemos hecho alguna manda a alguna virgencita En especial él, que ustedes saben que le hizo una manda a la Virgen del Carmen en el año 90 Y él juró que nunca más iba a ver televisión Imagínate, el Papa no ve televisión, pero si se da el tiempo por ejemplo para leer los diarios Para estar enterado de lo que pasa Incluso él a tal extremo ha llegado esto, que no ve a su equipo favorito O sea, él le encanta a Messi y no lo ve O sea, a ese extremo ha llegado Yo me siento representado porque yo también hice una manda cuando mi mamá tuvo un cáncer Yo le pedí harto a la Virgen del Carmen, también a la Virgen de Guadalupe Que la cuidara, que la sanara y que la tuviera por supuesto lo más sana posible Y eso me lo cumplió Obviamente uno cuando hace estas mandas dice ir a misa constantemente Es algo que yo hice y hasta el día de hoy trato de seguir haciendo